Es un tema que preocupa a todos, no solo al gobierno, debe preocupar a la nación dominicana completa, a todos los sectores, a los políticos, religiosos, empresarios, civiles, militares, a todo el mundo. Es un tema al que hay que prestarle atención, al que el gobierno le está prestando atención, que indique a la población, que a veces nos hace sentir impotentes porque realmente cuando usted sale a las calles y usted se encuentra con un asalto y que falleció una gente, que hubo un atraco y que asesinaron a alguien, eso duele porque enluta a segmentos de la población y genera temor en la sociedad. Entonces es un tema en el que tenemos que hacer una cruzada nacional. Y yo llamo al liderazgo político de la República Dominicana, que no utilicemos esto como un elemento político, que hagamos una cruzada nacional para que todo de conjunto enfrentemos esta situación que preocupa a la nación dominicana y que el gobierno dominicano está haciendo su máximo esfuerzo para controlar. Porque hay que decir que la delincuencia no es un hecho de ahora, es un hecho de toda la vida. La delincuencia no solo está en la República Dominicana, está en toda parte del mundo, donde quiere estar moviendo asaltos, asesinatos. Miren lo que acaba de ocurrir en un centro educativo de los Estados Unidos en el día de hoy. Entonces no es solo exclusiva de la República Dominicana ahora, dentro de la República Dominicana debe ser una tarea exclusiva del gobierno. Yo llamo a los que de verdad vamos a la República Dominicana, políticos o no, a que nos unamos para que enfrentemos ese duro o mal que nos acogota en el día de hoy.